Por fin nos vamos pa' lugares linda, por fin, sí, por fin, pa' Gente celosa de aquí, vamos, rompe la pista, rompe la pista Tengo las ganas de saber qué te pasa a ti, vente de aquí, pa' Dame tantico, qué rico, me tranquilizas, quizás Siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, con tanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Cantando, contando, rezando que seas lo que ando buscando Con tanto, siempre me levanto Yeah, yeah, estamos en lugares lindos aquí Sigue aquí, pal Dame tus manos y deja tus amas Y ten lo que te pidas Tengo las ganas de saber qué te pasa a ti Vente de aquí, pal Dame tantico, qué rico Veme, tranquilizas, quizás Siempre me levanto